hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema vamos a hablar sobre los aerogeneradores de vórtices uno de nuestros suscriptores me pidió que explicara cómo funciona una aerogenerador de vórtices estos aerogeneradores no poseen paletas no poseen aspas y tampoco hace un efecto rotacional entonces es muy interesante saber cómo funciona básicamente lo que tenemos que empezar a aprender quién sé porque voy a hacer un experimento de vórtices para que ustedes vean cómo funciona vuelvo al sistema básico para producir electricidad hace falta una bobina y un campo magnético que se mueva dentro de la bobina en el caso de los motores o de los generadores al ser circular el sistema hace este movimiento en una palabra el campo magnético varía dentro de la bobina y eso hace que produzca corriente si el campo magnético está frío está fijo como si yo dijera este imán lo pongo ahí y ya quiero que produzca corriente es imposible muchos los vídeos mal hechos hacen ponen dos imanes y hay un foco que se genera o prende un montón de focos una energía imposible ese movimiento que yo hago sobre la bobina genera una resistencia y esa resistencia es una cantidad de energía que yo aplico al movimiento para producir o sea que una palabra la energía mecánica del movimiento del campo magnético sobre una bobina produce electricidad pero qué pasa hay una oposición a la fuerza que yo tengo que hacer mientras más produce más energía tengo que aplicar al movimiento ese movimiento cuando es un sistema circular la bobina va pasando a través de unos imanes y eso es como si alejará o acercarás el imán y se produce la variación de flujo dentro de la bobina en este tipo de aerogeneradores no hay sistema rotacional para generar energía pero le voy a explicar cómo se hace como lo hacen funcionar son nuevas técnicas no le digo que va a reemplazar a la energía solar ni va a reemplazar a la al sistema de pala convencional porque muchos me van a decir sí pero no sirve voy a hacer un pongo una pantalla y ya está bueno eso es otro tema y lo que yo quiero explicar es que cómo funciona porque ya que me lo han pedido y me pareció interesante conocer el funcionamiento de un aerogenerador sin aspa imagínense vamos a volver otra vez a los principios electricidad porque me demoro en esto porque así lo entienden directamente cómo hace para generar energía esto es un parlante lo ven es un parlante clásico de un amplificador de audio si yo le pongo energía eléctrica variable acá en los dos extremos que tiene la entrada del parlante se mueve el cono hacia atrás y hacia adelante y produce una onda sonora que en definitiva es el sonido en un equipo amplificador este son esto es la vibración del del cono a través de los pulsos de bobina ahora qué pasa si yo en vez de explicar el corriente acá muevo el cono se invierte y me produce corriente exactamente lo mismo que esto la bobina del cono está moviéndose dentro de un campo magnético y produce corriente si usted ven el parlante este tiene un imán acá bueno y este cono tiene una bobina que al yo moverlo si yo pongo un medidor en los extremos sensible voy a ver que produce corriente cuando yo muevo el cono lo inverso que hace cuando funciona viene la corriente acá mueve el cono y se produce el sonido porque hace una vibración del aire bueno el sistema de vórtice funciona de la siguiente manera un vórtice que lo que es un molín es un remolino de viento y genera distintas presiones y obliga a que un cierto movimiento o un empuje en los coches de fórmula 1 usan los vórtices para aplastar el corso el vehículo generan un vacío por debajo de la del auto y el aire lo aprieta como si fuera un alerón pero sin alerón lo aprieta simplemente la presión atmosférica al producir un vacío abajo y en los aviones usan los vórtices exactamente al revés generan abajo presión y arriba una especie de vacío que lo hace subir después lo explicamos eso lo hago simplemente para no demorar eso es vórtice vórtice significa el movimiento de un huracán es un vórtice gigantesco produce una diferencia de presión enorme el viento que se produce en un lugar atmosférico el viento con un clima está determinado por la diferencia de presión y si se juntan dos ráfagas así produce un vórtice que sería un remolino hablemos de otra en una forma más práctica también se pueden hacer el agua en el agua hay distintas formas de vórtice en este caso vamos a hablar cómo funciona un un aerogenerador sin aspa yo acá voy a mostrar en un en un dibujo cómo está hecho esta sería la aspa o la aspa no una un un caño hacia arriba una especie de obstrucción o una varilla una varilla podríamos decir generalmente tiene la forma de un bate así es más grande que abajo porque necesitan que el vórtice genere movimiento en la punta de arriba supongamos esto que haga así ese movimiento lo lo hago a través de una bobina que hay acá abajo y el imán está fijo relacionado con el centro entonces qué pasa la bobina se mueve en relación al imán y produce corriente mientras tenga este movimiento para producir corriente acá yo tengo una vista desde arriba del del sistema el viento viene por acá se desplaza hacia las dos orillas del del círculo del bate este y atrás genera un vórtice este vórtice que genera atrás genera una diferencia expresión entre esta y esta y tiene que moverse sí o sí el la varilla en esta forma hay muchas muchos yuyos o juncos que se mueven en esta forma y de ahí salió este invento este es un invento que está muy desarrollado están experimentando en españa hay una empresa que se llama vortex ya está vendiendo equipos de este modo de este modelo la ventaja que tienen este modelo de equipo es que se puede instalar en los techos en lugares donde no habría lugar para otro pero no significa que los emplaces ni a la energía solar ni siquiera al sistema de paleta oa los bolinos clásicos ahora le voy a mostrar por eso le dije que se queden voy a generar un vórtice para ver cómo se vuelve yo acá tengo un ventilador que lo voy a aprender de paso me voy a refrescar un poco que hace un calor de loco acá en este lugar bueno supongamos que este es el viento y este es un generador de vórtice esto que he hecho es una especie de de ensayo para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento fíjense lo que pasa yo lo voy a tener que el aire pega acá genera un vórtice acá atrás y esto se va a empezar a mover sin tocarlo me lo voy a poner ahí ya se empezó a mover bueno en la paga no voy a empezar a mover bueno no es solamente la presión del aire que lo mueve sino simplemente que se genera un vacío detrás mire mire cómo se está moviendo esto algo muy básico que dice tal vez tendría que ir más arriba el viento porque le está dando muy abajo voy a levantar un poquito más pero ahí va a ver usted cómo se entra en movimiento esto llega un momento que entra en resonancia con el viento que quiere decir que se produce la vibración en forma resonante y empieza a aumentar el movimiento si acá adentro tuviera un iman yo acá adentro cada vez que se desplaza en esta forma así sobre una bobina me genera electricidad ese es el funcionamiento que tienen los generadores de vórtice esta altura son de 5 metros 6 metros 10 metros y pueden haber gigantes yo no lo estoy moviendo se está moviendo absolutamente con la presión la diferencia de presión del ventilador si fuera solamente la presión tendría que tener esta forma y quedarse quieto ahí pero empieza a ser así porque el vórtice empieza a variar acá atrás yo lo puedo dejar ahí el tiempo que quiera en el movimiento ahí se está moviendo es bueno este experimento que yo diseñé es para que ustedes entiendan cuál es el funcionamiento de los aeros generadores aero por aire y generadores por que no tienen palas que son de vórtice acá abajo lo que tienen son imanes que se acercan y se alejan en este caso tiene un resorte y unos imanes que no tienen en este momento adentro que el movimiento genera la variación del flujo magnético para producir electricidad así funcionan no son de mucho rendimiento por ahora por estar en ensayo pero se pueden instalar en muchos lugares en edificios o en campos donde no genera ningún ruido tiene buenas ventajas con respecto a la fauna no no hay peligro de que de matar ningún animal que generalmente los aeros generadores golpean animales y ecológicamente ya está haciendo un problema mire cómo empieza a vibrar esto es muy básico pero llega un momento que entra en resonancia usted lo habrán visto en algunos juncos en el campo y la vibración tiene mucha energía entonces esa energía se aprovecha para acercar o alejar los imanes dentro de un de un bobinado eso genera electricidad se ponen varios generadores y se suman todas las electricidad y bueno ahí lo tienes espero que le haya gustado suscríbanse lo voy a sacar del frente así me miran hasta la próxima del enlace y sigan compartiéndolo